¡Hola mis Sportrim! Bienvenidos a la previa entre UTC Cajamarca y Universitario Deportes. En este video verás más que todo cómo vemos equipos, la racha entre la U y UTC Cajamarca, también la historia entre ambos equipos y las posibles alineaciones porque ahí creo menos cambios. Y aparte también las apuestas para ver quién es favorito y venderle un buen billete y ganar un buen reto económico. ¡Vamos con esto! Vamos a empezar diciendo que es un partido que se juega el domingo 17 de noviembre a las 3.30 en el estadio Héroe de San Ramón de Cajamarca, donde el UTC Cajamarca recibe a Universitario Deportes en una final más que todo para el agua. El UTC Cajamarca está totalmente salvado del descenso, no va a descender por más que pierda los partidos que le quedan y tampoco no va a poder ingresar a Copa Sudamericana, así que prácticamente no pelea por nada, nada más que por el honor. Así que el UTC Cajamarca podría definir este campeonato de clausura. La U sí, la U sí necesita ganar este encuentro porque está empatada en puntos con Alianza Lima que jugará el sábado y a esperar a lo que ocurra este encuentro, la U podría con la victoria ponerse al menos por horas y también espera lo que haga de Cristal, podría con la victoria ponerse puntero en solitario, así que vamos a ver qué pasa este partido. Pero en las apuestas vamos a ver que la U es ligeramente favorito al UTC Cajamarca, el empate también paga muy bien para este partido, así que voy a decir que los hinchas del UTC Cajamarca que querían bastante en su equipo, un par de monedas al empate o la victoria del UTC Cajamarca podrían sacar un buen reto económico. Porque si vamos a la racha con la que vienen unos equipos, vamos a ver que la U no viene tan bien como el UTC Cajamarca del último cinco partidos, ha empatado tres, ha perdido uno y ha ganado uno nada más. De hecho esa victoria fue la semana pasada contra Ayacucho Fútbol Club, una victoria muy justa por 3 a 2 en el estadio Monumental. Si vamos al 3 de noviembre encontramos una derrota lamentable 3 a 0 con el Mune, el Nacional, una pena ese partido para la U. Si vamos al 26 de octubre encontramos un empate con, en este caso en cuanto al lado, 1 a 1 en el Monumental. Si vamos al 20 de octubre encontramos otro empate 0 a 0 contra el Vallejo, esto fue más bien en Trujillo. Y si vamos al 12 de octubre encontramos otro empate 0 a 0 contra el Cristal en el Monumental, pero repito siempre digo esto de acá de Cristal Merizóa en ese partido. Si vamos al UTC Cajamarca viene un poquito mejor porque los últimos cinco enfrentamientos que tiene este UTC Cajamarca, tres empates, dos victorias, la semana pasada empató contra el Garcilaso en Cusco, así que mucho ojito con este UTC Cajamarca que está jugando bien. Le repito, a pesar de que no va a jugar su americana, tampoco no pelea por el descenso, es un equipo que tiene buena plantilla, ahorita veremos. Si vamos al 1 de noviembre encontramos una victoria frente al Unión Comercio por 2 a 1, esto fue más bien en Cajamarca. Si vamos al 28 de octubre encontramos una victoria frente al Ayacucho Fútbol Club, en este caso por 2 a 0, una buena victoria frente al equipo ayacuchano. Si vamos al 20 de octubre encontramos un empate 0 a 0 contra el Municipal y si vamos al 11 de octubre encontramos otro empate 1 a 1 con UTC Cajamarca, esto más bien fue en el estadio de Cajamarca, así que voy a decir que este UTC Cajamarca viene un poquito mejor que la U y no sabemos por qué este en las apuestas es favorito la U, porque si revisamos la historia de entre ambos vamos a ver que no le va nada bien al U, al menos en Cajamarca. En este año en la apertura ya la U le ganó 2 a 1 UTC Cajamarca, eso fue el 2 de junio, casi el finalizar en el que la apertura no juega por mucho ese encuentro. Si vamos al año pasado, al 11 de septiembre encontramos en clausura otra victoria en el Monumental por 2 a 1, hay que decir que estos dos partidos fueron en el Monumental. Si vamos al 26 de mayo, eso fue en la apertura de 2018, encontramos un empate 1 a 1 en Cajamarca. Si vamos al 1 de abril del 2018 por torneo de verano, se encontraba otro empate 0 a 0 en Cajamarca y si vamos al 10 de febrero igual por torneo de verano, encontramos una victoria del UTC Cajamarca en Lima por 1 a 0, así que si se dan cuenta, solamente la U la puede ganar en Lima porque en Cajamarca nada, nada. Incluso si queremos encontrar una victoria del U en Cajamarca, hay que remontarnos hasta el 15 septiembre del 2013 con goles de Rui Díaz, un doblete de él. Le ganó la U a UTC Cajamarca en ese estadio acá en Cajamarca. Incluso fue con Ángel Comiso en esa primera aventura crema. La cuestión que esta U le va a costar una vida poder ganarle a UTC Cajamarca, no va a ser nada fácil. Y repito, la U se juega estos dos últimos partidos la vida porque si la U no puede campeonista de clausura, se olvida de todo, a no jugar ni semifinales, mucho menos la final y probablemente también se quede sin la Copa Libertadores porque a dos puntos se encuentra el Huancayo. Si el Huancayo por ahí le gana a Alianza Lima, podría la U con una derrota aquí bajarse a su americana y quedarse sin Libertadores. Así que dependiendo de lo que pase el sábado con Alianza Lima y Huancayo, la U o podría ser puntero con una victoria o podría quedarse fuera de Libertadores con una derrota. Así que vamos a ocurrir en este estadio de Cajamarca. Si vamos a las alineaciones, vamos a encontrar que en el arco se encuentra Erick Delgado. Creo que debe estar acá a pesar de que ya tiene un error. Tuve un error importante frente a Alianza Lima. Creo que es un portero de mucha experiencia con su 37 años de edad. Todavía puede liderar un poquito esa defensa, que de hecho se pasa, está haciendo aguas. En la defensa sería Guizazola. Este Roberto Guizazola, que ya tienen también bastante experiencia, 35 años de edad. Es una pista que al menos tiene pase y gola. Es un jugador que en defensa sí deja mucho que decir, pero en ataque va bastante bien arriba. La defensa solamente sería Vos Mediano con sus 28 años de edad. Y también para Sciucci, Emiliano Sciucci, que normalmente se juega en el mismo campo defensivo, se juega en la defensa. Creo que a sabiendas de que esta defensa necesita mejorar. Yo creo que a Sciucci lo no bajará este central. Es también un jugador argentino de 33 años de edad. Bastante experiencia para él. Le decía entre Sciucci y Vos Mediano. Ojalá que tenga un buen partido. Y en la parte izquierda, segundo, estaremos a Josué Estrada. Este también es un juvenil relativamente joven de 23 años de edad. Ha hecho ya dos goles y una asistencia de gol. Así que es un jugador que aporta más que todo en el ataque, más que en la defensa. El mío campo sería Omar Reyes, es un jugador ya también de 30 años de mucha experiencia. Tiene pase, gol, pero es más que todo una figura defensiva. Acompañándolo con él, tenemos a Rick Campodónico. Este es relativamente joven de 23 años de edad. Un gol, dos asistencias. Así que es un jugador que aparte de cortar las pelotas, también puede poner buenos pases de gol. A poco más arriba tenemos a Gerardo Daniel Martínez. Es un argentino que recientemente vino a este UTC de Cajamarca. Y a pesar que no tiene muchos partidos, los Pokémon hizo usando la camisa de UTC de Cajamarca, lo ha hecho bien. Así que yo creo que ese partido, a sabiendas que este UTC necesita la victoria de local, lo va a poner pensando más en el arco de frente. Arriba también encontramos un jugador que es importante y que muchos incluso estaban pidiendo para la selección peruana. Nosotros fuimos a Yandesa. En su día de momento creo que está rayando en la apertura, haciendo buenos partidos. De hecho, esta semana también salió este Yandesa defendiendo. En este caso contando lo que hizo Franco Navarro, el técnico o el ex técnico de UTC de Cajamarca, a este Yandesa que al menos lo trataba de aconsejar, le da el apoyo emocional. Ya sabemos que este Yandesa no ha tenido un buen andar, al menos unas buenas decisiones, un par de disciplinas. La cuestión es que este Yandesa es un talentazo. Apenas tiene 26 años, mucho fútbol tiene por delante, pero lamentablemente esa cabecita no cuadra muy bien. Ojalá que le vaya muy bien este partido. Arriba tenemos un delantero, en este caso Jani Opósito, es un ex alancista, 29 años de edad, dos goles para él, una asistencia. Es un jugador que tampoco no ha hecho una buena temporada. Primero estuvo en el Milgar, en la apertura. Ahora se viene acá a este UTC de Cajamarca y esperemos que tenga un buen partido. Y arriba el goleador que creo no va a faltar, Sergio Almirón, el argentino de 33 años de edad. Tiene nueve goles en este UTC de Cajamarca, cuatro asistencias de gol. Para mí es un delantero neto, importante arriba, que tiene que estar sí o sí. Y dependiendo de cómo esté ese Almirón, tanto con los goles como también puede ser con el pressing a la defensa, este UTC de Cajamarca tiene más o menos chances de ganar este partido. Si vamos al equipo crema, vamos a ver que el once es casi el ideal que tiene en la U. Están casi todos los jugadores. En el arco está Carvalho, que ya hemos dicho que es uno de los mejores porteros de este de clausura. En la defensa volverá Corso, porque después del partido que jugó el titular, incluso con la selección plana el viernes, ha dado un chapón, un rápido a Lima y va a estar ya concentrando y va a estar a jugar este partido, suena titular en esa banda derecha. En la central ya veremos a los que siempre están, en este caso Brian Velarde y también el niño Quina. Esta central no puede cambiar, es una central que ya tiene mucha experiencia en este campeonato. Es una mejor defensa, incluso en clausura. Así que van a estar. Y por la parte izquierda tenemos a Gerson Vázquez, que ya mucho ya, que prácticamente es un delantero más para este equipo crema, porque se proyecta muy bien suelezando izquierda. Si vamos al medio campo, a pesar de que perdió esta fecha, pensábamos que iba a haber muchas bajas. No lo va a ver. Está al más alfajeme en la parte central, junto con Guarderas, también recuperando las pelotas en ese medio campo, siendo el nexo entre la defensa y la ofensiva. Así que creo que esto es básico. Alfajeme y Guarderas son jugadores que se comentan muy bien, a pesar de que Alfajeme es un equipista que maneja muy bien las pelotas en la defensa. También ayuda bastante y Guarderas también lo hace. También estaremos junto con Gerson Barreto, también es otro jugador muy interesante y que apoya mucho en la marca cuando está Alfajeme ahí. De hecho, para mí este tridente de jugadores es bastante mixto. Repito, a pesar de que Alfajeme se ubica más en la parte de los defensas, tanto Barreto como Guarderas te ven tienen labores defensivas muy interesantes. Porque arriba seguramente será Alberto Quintero, el chiquitín Quintero, que han hablado también con la selección de Panamá, para que lo puedan liberar apenas terminó su partido el viernes con México. Y va a regresar acá a Perú para jugar este partido clave para la UBA. También será Alejandro Hover, que también es otro jugador muy importante. Para mí es uno de los jugadores más importantes de clausura, junto con Quevedo puede ser, por ahí contaba el Cristal y otros más, el binacional solamente, el Maho Miñán. La cuestión que Hover tiene que estar acá, porque arriba lo de Osorio, a pesar de que ha hecho gol el fin de semana pasado contra Ayacucho Fútbol Club, no sé si te da mucha suerte aquí en este encuentro, la cuestión que la U va con su equipo titular a Cajamarca a sacar la victoria, porque repito, si la U no saca la victoria aquí en Cajamarca, tiene que golear al Garcilaso y depender de que Alianza y Cristal no ganen sus partidos. Así que la U tiene que jugarse el todo por el todo la vida en el Estadio Héroe de San Ramón. Bien, no se olviden a mí de Sport Drink, que estamos produciendo el producto en la tienda de Teespring, la tienda de oficina de YouTube, estamos ahí con las coleras, con los polos, calcomanías, con las tazas, estaremos infinitamente agradecidos que nos puedan colaborar, y sin nada así también solo del Super Chat y los Super Stickers en los directos que hacemos de la Liga 1, Liga 2, de la Copa Perú también, de la Salud Empresa de Fútbol, que ya estará jugando las eliminatorias a Qatar 2022 el próximo año, porque es el canal de fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos mañana, chau. Chau.